de las autoridades de la para poder retornar a Honduras Marvin García nos tiene toda la información, adelante Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes en este preciso momento como usted lo puede observar este grupo de hondureños, el último que ha quedado acá en el departamento de Chiquimula pues están en este preciso momento subiendo esta escalera para este de los camiones del ejército de Guatemala para poder retornar a su país de origen tal como lo esperaban realizar algunos ya desesperados de no poder cruzar acá en territorio guatemalteco hay que recordar de que el día de ayer el enfrentamiento que se mantuvo con las fuerzas especiales de la policía nacional civil ejército de Guatemala ellos no pudieron avanzar acá en el kilómetro 177 de la CA9 acá en el departamento de Chiquimula y como usted lo puede observar de esta forma van ingresando a este camión y para poder ser trasladados hacia la frontera de Florido donde ellos esperan retornar a sus hogares allá de donde ellos salieron de Honduras y hoy lo hacen de esta forma son promedio de 45 las personas entre mujeres niños quienes están en este momento retornando y trasladándolos por parte del ejército de Guatemala hacia esta frontera que está muy cerca de donde nosotros nos encontramos le hemos dado el seguimiento hemos escuchado los testimonios y de esta forma se cierra este nuevo capítulo donde las fuerzas de seguridad pues no permite que continúen con este anhelado sueño americano hay que recordar que la intención de ellos era llegar a la ruta al Atlántico posterior a la capital y quienes continúan prestando este servicio para trasladar a los hermanos hondureños a su país de origen Marlon Hidalgo en cámara yo soy Marvin García regresamos a Estudios Centrales muchas gracias Marvin García este es el escenario entonces de todo lo que está aconteciendo allá en las diferentes fronteras hay un grupo bastante fuerte de migrantes hondureños que han solicitado apoyo a las autoridades del ejército de Guatemala para que los apoyen a retornar hacia su país para que puedan llegar de vuelta a ese lugar que los vio nacer y que pues están esperando definitivamente una nueva oportunidad para salir adelante adelante